Estamos de vuelta aquí en Un Nuevo Día y por favor señores, como dirían en México, pónganse truchas porque la nueva temporada del Señor de los Cielos arranca el día de hoy. Y muchos quieren acabar con los casillas, pero ellos vienen mucho más unidos y fuertes que nunca. Y bueno, se unen a nosotros esta conversación nuevamente Carmen Aúb y Iván Arana, nuestros paisanos. Bienvenidos. Más mis paisanos que los tuyos. Bueno, Carmen dice que es de Chilanga y Tapatío, ¿no? Tapatío, chulada, los hombres guapos desde Guadalajara. No te rompes con facilidad, ¿verdad? Claro. Dice que es de Tlaquepaque, ¿cómo? No, es de Tonalá, no, es de Tonalá. Ah, también de Tlaquepaque hay Jarrito, güey. Pues señores, vamos a ver, señores, nos vemos. Carmen, nuestra querida Ruth Tilan, amamos tu personaje. Ay, gracias. Se quedó en la temporada pasada como que enamorada del Javi. ¿Los veremos felices o será que te vemos con otro galán? No sé. Oye, Ruth Tila se ha portado muy bien. Sí. Porque Ruth Tila tiene un historial bastante largo y la verdad es que se ha estado portando muy bien. Y esta temporada creo que ya va a pasar la luna de miel de Super Javi y Ruth Tila. Van a tener unos conflictos ahí con unos personajes nuevos que van a aparecer. ¿Una tercera en la discordia? Una tercera. Ay, luego, luego ya le puse una tercera. Hubiera estado más interesante, comadre, que fuera un tercero en la discordia, ¿no? Sí, verdad, porque siempre ponen mujeres y... Bueno, pues, la fama que se han hecho, ¿eh? Pero bueno. Oye, Iván, ¿qué pasará con Ismael ahora que su papá, este, este, don Aurelio Casillas, este, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, Ismael ahora sí que tiene que tomar las riendas, ¿no? Ahora sí que le tocó en este momento tener más solidez, que su voz escuche y ahora sí que tratar de guiar a todo su cártel, ¿no? Que ponerles el ejemplo. Ha estado muy padre, la verdad. Oye, da miedo cómo habla. Pero así habla normal. Ya se me pegó un poquito. Oye, Ismael, ¿qué es de este cuerpo? Oye, Carmen, también sabemos que tienes muchos fans. ¿Cómo se llaman tus fans? Los Outters. Los Outters. Los Outters. Bueno, porque la apoyan para todo, ¿eh? Eventos, incluso los maratones cuando corres y todo el asunto. Sí, oye, y fue cumpleaños de Edith, que es una de las presidentas, así que feliz cumpleaños. Ah, Felicidades, Edith. Felicidades. Y pues tenemos un mensajito para ti, ¿lo quieres escuchar y ver Edith todo el asunto? Ay, no sabía. A ver, a ver, que llore, que llore. Carmen, gracias por motivarnos, te extrañamos. ¡Arre! ¡Te extrañamos, Rami! Felicidades, Carmen. ¡Vuelve pronto! ¡Felicidades! Gracias, muchas fans, espero que sobrevayan la temporada. ¡Arre! ¡Acuérdense! No se pierdan. El señor. ¿Qué es lo cielo? Este es, por Telemundo. ¡Suerte, hermanas! ¡Felicidades! 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 SON PESADOS Y CLARO CUANDO YO ESTOY EN MÉXICO Y LOS VEO CORRER Y QUE YO NO ESTOY AQUÍ LA VERDAD ME MUERO DE CELOS Y PERO ME MOTIVA LA VERDAD QUE YO ESTOY CORRIENDO Y DIGO BUENO ELLOS TAMBIÉN ESTÁN CORRIENDO ALLA QUÉ PADRE DETALLE ESTUVO INCREÍBLE MIRA SE COMODIOS NOS LABIOS PERO QUIERO SER COMO TÚ CUANDO SEA GRANDE JÚNTATE CON LOSOTROS NUESTROS SON DEL RON OK OYE IVAN PUES MIRA LA HIJA DE ISMAEL RECIÉN NACIDA PARA TI LOS ENEMIGOS DE LA FAMILIA ¿LO VES TÚ ASÍ? SÍ PUES AHORA SÍ QUE QUIERE TERMINAR CON TODOS PARA QUE SU HIJA PUEDA TENER UN FUTURO MEJOR EL LO ESTÁ VIENDO ASÍ ENTONCES AHORA SÍ QUE LE DICE AGUÁNTAME TANTITO VOY A QUITAR UN POCO LA MALESA PARA QUE TU PUEDAS CAMINAR A GUSTO POR LA VIDA UN POCO SÍ Y VÁN Y QUÉ VA A PASAR CON Aurelio CASIAS TOPAO OH QUÉ VÁ A PASAR YA CASI UNAS HORAS UNAS HORAS QUE LA VEAN AL RATO NO ENTENDEN PUES ESTAMOS A POCAS HORAS ESTAMOS TODOS CON LA MISMA EXPECTATIVA Y YO TAMBIÉN QUIERO VERLO LA VERDAD ES ALGO QUE ME TIENE ASÍ COMO MUCHA ANSIEDAD PERO ANSIEDAD BONITA PORQUE CREO QUE HICIMOS UN GRAN TRABAJO Y OJALA QUE LES GUSTE A TODOS UN GRAN ELENCO POR QUÉ NO LOS PODEMOS PERDER ESTA TEMPORADA DEL SEÑOR DE LOS CIELOS A TRAVÉS DE TELEMUNDO CARLOS PARA QUE TERMINE LA ANSIEDAD DE QUÉ VA A PASAR VA A PASAR CON AORELIO VA A HACER MUCHÍSIMA ACCÓN LA VEAN ALBA LA CALIDAD ESTÁ PADRÍSIMA LO VIMOS NOS CONSTA VAS A VER QUÉ VA A PASAR CON RUTELA Y SUPER JAVI CON DOÑA ALBA LOS PERSONAJES NUEVOS OYE TÚ Y YO LES DECIMOS QUÉ VA A PASAR CON RUTELA Y SUPER JAVI CON DOÑA ALBA OYE TÚ Y YO LES DECIMOS QUÉ VA A PASAR CON RUTELA PASAR CON RUTELA Y NO SE LO CIERDA ESÁN NO SE LO TIERDA SI LA GRACIAS ESTÁ MUY BIEN HECHO VAMOS A CASA DE CHIQUI BABY A VERLO OK OK SEJAMOS A PASAR PASAR UNA PAUSA GRACIA GRACIAS CARMEN La situación que se vivió con sus hijos en Miami, que estaban peleándose por los restos. Lamentable, absolutamente lamentable. Yo creo que no existe una palabra.